Hola César, ¿todo bien? ¿No se escuchó? Sí, me está muto, creo. Está mutado. Hola, perdón. No, pasa nada. Buenas tardes. Subinar, vamos a comenzar a resumir la recording. Perfecto. Tengo, voy a compartir también mi pantalla, tengo una muy pequeña presentación. Perfecto. Creo que puedes ver mi pantalla. Sí. Bien. Bienvenidos a Todas y Todas. Mi nombre es Filippo Benedetti, trabajo en la Alianza Mundial por el Suelo de la FAO, aquí es la División de Tierra y Agua. Y soy muy contento porque hoy tenemos el primer seminario web sobre la espectroscopía en español. Y el título de hoy es, el seminario es, el aspecto básico del análisis de suelo. El suelo es mediante espectroscopía de infrarrojo cercano. Y voy a tener una pequeña introducción y después voy a compartir, voy a introducir los relatores de hoy, el relator de hoy. Y una pequeña introducción sobre Grosoland. Grosoland es la red mundial de laboratorios de suelos. Creo que muchas personas presentes hoy son ya registrados en la red, pero si no están ya registrados en la red y trabajan en un laboratorio de suelos, están muy, muy bien invitados a registrar bien la red, registrados en la red, tenemos también una red latinoamericana, por Latinoamérica y por el Caribe, de laboratorios de suelo que se llama LATSOLAN, porque el network es muy grande, tenemos más de mil laboratorios, entonces hemos organizado redes nacionales y redes regionales. Por ejemplo, la red regional por el Caribe y por la América Latina se llama LATSOLAN. Y la lógica de la red es que los laboratorios puedan ayudarse mutualmente a mejorar su capacidad. Y es principalmente esto, es el principio que inspira el seminario de hoy. Tenemos hoy un relator que va a compartir su conocimiento y su experiencia con ustedes. Y solo para informarme también que después del seminario puede visionar sobre el sitio web de Grosoland todas las informaciones del seminario. Entonces, las presentaciones y en particular, prácticamente las grabaciones del video. Entonces, todo será disponible después del webinar, después del seminario. Y después de esta pequeña presentación voy a introducir a mi colega, Luis Rodríguez Lado, que trabaja conmigo a la División Tierra y Agua de la FAO. Y Luis será el moderador de hoy, porque habla español, es nativo de español, tiene un nivel de español mejor de mí. Pero muchas gracias, Luis, para unirte al seminario, para hacer como moderador de hoy. Y Luis va a introducir también el orador. Muchas gracias y nos vemos después al terminar del webinar. Muchas gracias, Filippo. Buenos días, buenas tardes, colegas. Bienvenidos a la sección español de este webinario Grosoland Spec. Mi nombre, como dijo Filipe, es Luis Rodríguez Lado. Soy doctor en adaptafología por la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Trabajo en cartografía digital de suelos desde 1994 y actualmente formo parte del equipo técnico del Departamento de Información y Datos de Suelos, de FAO. Trabajo aquí como consultor en diferentes aspectos relacionados con la cartografía de suelos y análisis de suelos. Este seminario se enmarca en la iniciativa de capacitación de Glosoland sobre espectroscopía de suelos para ofrecer programas de información en técnicas de espectroscopía dirigida a la analítica de suelos y su integración en técnicas de cartografía digital de suelos posteriormente. Para este seminario tenemos el honor de contar con el doctor César Guerrero como conferenciante. El doctor Guerrero es profesor en el grado de Ciencias Ambientales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en España también. Durante los últimos 25 años, César se ha centrado sobre diferentes aspectos relacionados con la gestión de suelos y actualmente su campo de investigación se centra en el desarrollo de herramientas basadas en espectroscopía de infrarrojo cercano como técnica básica para análisis de suelos. En este seminario va a presentarnos un recorrido descriptivo sobre los pasos a seguir en la implementación de un marco de trabajo para el análisis de espectroscopía de suelos. Cubrirá desde el escaneado de muestras hasta el correcto desarrollo de calibraciones, validación de los resultados, etc. Nos mostrará estrategias para seguir en el proceso de calibración de las muestras y la calibración a partir de librerías espectrales. Antes de iniciar este seminario me gustaría comunicar algunas reglas que hemos establecido en este seminario. Lo primero es que no está permitido el uso del chat o el turno de palabra levantando la mano. Cualquier pregunta que ustedes quieran realizar está disponible en la parte inferior de la ventana de Zoom el formulario de preguntas y respuestas Q&A en inglés y escriban ahí sus cuestiones, sus dudas y se intentarán contestar al final de la presentación para no interrumpir al conferenciante. Otro aspecto que quería aclarar es que como FAO no podemos expedir certificados de asistencia al seminario con lo cual no soliciten dichos certificados porque no estamos en grado de poder expedirlos. Espero que disfruten este seminario y ahora le doy la palabra a nuestro conferenciante, el doctor César Guerrero. Muchas gracias por su presencia. César, voy a compartir pantalla. Bueno, lo primero, muchas gracias Luis, gracias Filipo y gracias también al doctor Jipen por invitarme a participar en este seminario. Bueno, espero que se vea y se me vea correctamente. Bueno, el título de la presentación del webinario es Aspectos básicos del análisis de suelos mediante espectroscopía de infrarrojo cercano. Muchas de las cosas que voy a contar son de espectroscopía de infrarrojo cercano pero también son aplicables a espectros de infrarrojo medio o espectros de visible infrarrojo cercano. Bueno, cuando adquirimos un espectro de infrarrojo cercano en este caso son los que tenemos aquí en estas muestras, aquí en estos cuatro gráficos estamos adquiriendo una señal, un patrón característico que es de esa muestra y es típico y es único y diversos estudios han mostrado que esa señal que estamos obteniendo pues está relacionada con las propiedades físicas, con las propiedades químicas y con las propiedades biológicas de los suelos. Esto es extremadamente importante puesto que la adquisición de esa señal de esos espectros pues se hace de una manera muy rápida y muy sencilla aproximadamente en menos de un minuto pues podemos tener el espectro para ellos relativamente sencillo, simplemente tenemos que o bien llenar una placa de petri o bien llenar un vial y los instrumentos son muy fáciles de manejar. Como no estamos utilizando reactivos químicos para obtener esos espectros pues tampoco estamos obteniendo residuos, de modo que es una técnica desde el punto de vista ambiental es limpia y hace que, bueno, pues en general sea una técnica barata sobre todo en comparación con los métodos de análisis clásicos y luego también es una técnica que es muy precisa, muy repetitiva es decir, si veo el instrumento con el que trabajo bueno, pues mantengo un poco la norma básica de funcionamiento esperar a que se caliente la lámpara bueno, todo ese tipo de cuestiones técnicas bueno, pues los espectros que obtengo en día muy distintos pues son prácticamente iguales de modo que es una técnica, pues podemos decir que es precisa y lo interesante es que también es una técnica no destructiva entonces yo esta muestra, una vez que la he escaneado perfectamente la puedo recuperar y la puedo usar para seguir haciendo otro tipo de análisis y luego además podemos hacer múltiples análisis a partir de ese espectro que hemos obtenido en un minuto o menos de un minuto y de manera sencilla pues si tenemos diferentes modelos podemos estimar diferentes parámetros bueno, esto serían todo características positivas que he colocado aquí en color verde pero también he colocado aquí una última frase en color rojo y es que para hacer esta traducción para hacer esa interpretación de lo que es un espectro y de ahí a partir de esos espectros de las características espectrales poder extremar propiedades físicas o químicas o biológicas pues de manera empírica normalmente tenemos que usar modelos y para hacer un modelo necesitamos liderías espectrales esta es la parte digamos más difícil, más costosa, la más oscura y es la parte digamos la cara B de una cara A que claramente son ventajas respecto a técnicas de análisis clásico los modelos que vamos a usar son normalmente modelos multivariantes bueno, antes de explicarlo es un modelo multivariante pues un modelo univariante sería aquel que tenemos una I y una X es decir, una variable independiente y una variable independiente que es normalmente la que tenemos fácil de medir por ejemplo, vamos a imaginar que en un bosque quisiésemos conocer cuál es el peso de los árboles cuánta cantidad de madera hay o qué cantidad de carbono hay simplemente pues midiendo la altura del árbol una técnica que fuese rápida y fácil bueno, pues esto sería un modelo lineal simple en el caso de lo que nos ocupa que es usar espectroscopía de infraestructura de carbono pues básicamente esto sería usar alguna longitud de onda para estimar alguna propiedad de la fía como que imagináis que por ejemplo pues para estimar los carbonatos del suelo usásemos la absorbancia o la reflectancia a una longitud de onda concreta por ejemplo a los 2355 nanómetros como ejemplo pensando que idealmente podemos obtener una buena relación entre lo que sería la amplitud del pico o la altura del pico respecto a la concentración bueno, un modelo multivariante sería aquel en el que en vez de usar solamente una X una variable independiente pues usaríamos varias en el caso de los árboles para estimar el peso de un árbol siempre va a ser más eficiente si lo hacemos a través de la altura del árbol si lo hacemos a través de aquí incorporado también el diámetro del tronco el número de ramas cuantas más variables aportemos de ahí pues va a ser mejor la estimación en el caso que nos ocuparía nosotros estimar por ejemplo carbonatos mediante espectroscopía pues sería no solamente una única longitud de onda sino más de una longitud de onda por ejemplo bueno aquí estamos viendo vamos a ver un poco las características de lo que serían los espectros de infrarrojo tanto de infrarrojo cercano y de infrarrojo medio bueno, aparentemente cuando yo veo un espectro de infrarrojo cercano normalmente suelen ser espectros que aparentemente tienen menos información que los espectros de infrarrojo medio otra cosa que nos podría llamar la atención sería que las escalas normalmente están de modo distinto en la bibliografía solemos encontrar cuando estamos con un espectro visible de infrarrojo cercano pues la longitud de onda está bueno, la escala de la X está en longitud de onda y cuando estamos consultando espectros de infrarrojo medio pues la longitud de onda está como expresada de otra forma es un número de onda pero bueno, están las dos relaciones bueno, lo más importante es eso aparentemente esta señal es una señal que contiene menos información pero vamos a ver que eso no lo estuvo cierto tenemos que matizarlo bueno, si observamos lo que es el espectro electromagnético nuestros ojos captan radiación en el rango invisible si nos vamos hacia la derecha bueno, este esquema está puesto si nos vamos hacia la derecha por lo tanto tendríamos los objetivos de onda más grandes pues tendríamos radiación menos energética pues aquí tendríamos el infrarrojo o el micrófono y tal y por el lado izquierdo del visible pues tendríamos las que tienen el longitud de onda más pequeñita tienen más frecuencia y tienen más energía los rayos elquínicos rayos de onda bueno, aparte que nosotros nos ocupa en este seminario y que sobre todo relacionado con la reflectancia difusa que la vamos a hacer habitualmente en el rango del visible el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio no vamos a olvidar un poco del infrarrojo lejano bueno, pues serían estas regiones y en cada una de esas regiones tenemos fenámenos distintos y por ejemplo en el rango del visible lo que tenemos son transiciones electrónicas pues en el infrarrojo medio normalmente lo que tenemos son vibraciones fundamentales y lo que tenemos en el infrarrojo cercano son lo que llamaríamos los sobretonos o en inglés serían los overtones y combinación de esas bandas de esas vibraciones fundamentales bueno como decía antes nosotros normalmente cuando vemos espectros del infrarrojo cercano con visible o solamente infrarrojo cercano normalmente vemos el eje de las X está puesto en longitud de onda habitualmente puede ser que sean nanómetros y el rango del infrarrojo cercano pues sería aproximadamente de los 780 a los 200 nanómetros aunque hay autores sobre todo si trabajan en teledetección que este rango lo dividen en dos partes y además ese límite tampoco está muy claramente establecido en donde esta parte sería el NIR el infrarrojo cercano y toda esta parte de ahí sería el infrarrojo de onda corta bueno hoy nosotros nos vamos a referir a toda esta región como el infrarrojo cercano como NIR ¿vale? y bueno y normalmente vamos a ver los espectros de esa manera si los quisiésemos tener el número de onda no habría ningún tipo de problema simplemente para hacer el cambio pues sería usar esta ecuación o esta ecuación básicamente bueno pues si yo quiero saber cuántos son 2500 nanómetros pues cojo y para tenerlo ese número de onda sería 10 elevado a 7 partido de 2500 nanómetros la lógica de onda en nanómetros pues tendría que son equivalente a 4000 ¿de acuerdo? y cuando veo el infrarrojo medio pues normalmente están expresados en número de onda aproximadamente de los 4000 hasta los 400 150 bueno dependiendo también del instrumento que se usa en cada bueno lo importante es que nosotros lo que vamos a ver aquí en el infrarrojo medio son vibraciones fundamentales y aquí en el infrarrojo cercano son sobre todo sin combinación de bandas ahora explicaremos un poco con mejor que es eso bueno cuando estamos con espectros de infrarrojo medio lo que estamos visualizando normalmente son las vibraciones fundamentales esas vibraciones fundamentales que son de diferentes tipos bueno pues las primeras que podríamos encontrar seríamos las más habituales son las de llamaríamos de estiramiento de tensión que podrían ser tanto asimétricas como simétricas y bueno ¿dónde encontramos los picos de absorbancia de esas vibraciones fundamentales? ¿dónde encontramos esas? bueno depende de qué tipo de enlaces estén participando las vibraciones qué tipo de átomos estén participando en ese enlace por ejemplo si estamos trabajando bueno para eso simplemente tenemos que recupir esta ecuación esta ecuación es más reducida la fuerza del enlace para poder saber exactamente dónde se produce aproximadamente dónde se produce la vibración fundamental por ejemplo todos los enlaces que sean carbono con hidrógeno todo lo que sea nitrógeno con hidrógeno oxígeno con hidrógeno todo lo que sea carbono nitrógeno oxígeno con hidrógeno eso va a hacer que la masa producida sea relativamente baja respecto un enlace que sea en carbonos y carbono con carbono carbono con oxígeno carbono con nitrógeno bueno eso hace que siempre que tengamos esté participando un hidrógeno pues este numerito de aquí salga abajo y al estar esto abajo pues esto saldría alto salir alto pues significa que estamos en frecuencias altas de modo que en esta región de aquí pues lo que vamos a encontrar sobre todo bueno este gráfico y este gráfico que son equivalentes vamos a encontrar sobre todo lo que serían pues vibraciones enlaces en donde participa el hidrógeno y luego también en esta ecuación vemos que también influye la fuerza del enlace o la resistencia que tiene el enlace todos los enlaces que sean triples serán más resistentes o pondrán más resistencia que uno que sea doble y uno que sea doble pues igual respecto uno simple de modo que igual tenemos cierta ordenación de donde aparece el gas la vibración o funda en internet relacionada con lo que sería estiramiento o tensión pero luego además también tenemos otras que son las de la reflexión que son de otro tipo y bueno estas suelen suceder por este rango de por aquí por frecuencias que son más bajas porque son que requieren menos energía bueno estas serían vibraciones fundamentales que las observamos en el enzarrojo medio y lo que vamos a observar luego en el enzarrojo cercano son combinación de bandas por ejemplo vamos a imaginar que yo tengo una vibración fundamental a 1791 centímetros a menos una y otra perdona perdón tengo aquí algunas algunas cuestiones que me dicen que se te oye demasiado bajo podría subir el volumen claro disculpa voy a intentar subir el volumen se me oye mejor ahora o puede hablar cerca del micrófono puede ser yo te oía bien desde en cualquier momento pero hay hay participantes que no te escuchan bien vale bueno no sé si se me oye un poquito mejor creo que sí bueno pues estábamos diciendo que lo que teníamos aquí sobre todo eran las las vibraciones fundamentales entonces si tenemos una banda a mil una vibración fundamental a 1791 centímetros a menos una y otra a 3530 cuando se combinan se combinan y da un resultado de 5.221 vale ese ese numerito en realidad estaría por esta zona de por allí ya no estaría en esta escala entonces lo estaríamos lo veríamos en el rango del mil concretamente pues si cuando hiciésemos la transformación usando 10 elevado a 7 partido de este numerito pues habría que son 1915 nanómetros y además luego pues también si aplicamos esa banda a 3530 centímetros a menos una si queremos saber dónde se va a producir el primer sobretodo pues simplemente multiplicamos por dos y queríamos que eso excede a los 7060 centímetros a menos una sería aproximadamente 1416 nanómetros y luego pues el segundo sobretodo el segundo sobretodo sería pues eso multiplicando por tres si que si estemos del cuarto multiplicaríamos por cinco perdón el cuarto sería por cuatro bueno seis sucesivamente y bueno serían menos energéticos claramente entonces mucho rayo ya no aparece lo interesante es que toda esa información lo que vamos a tener aquí es en el infrarrojo cercano vamos a tener eso combinación de bandas y los sobretonos entonces en este rango de que por allí van a aparecer combinación de bandas y esto sería la zona del primer sobretodo el segundo sobretodo el tercer sobretodo de modo que cuando llegue un espectro de un suelo aparentemente es una señal poco complicada con poca información pero es una señal bastante compleja esto es un poco atrever son señales que aparentemente no contienen demasiada información pero en realidad es una información que está ahí lo que pasa que bueno está parcialmente obligada y un pico es muy difícil que lo pueda atribuir a una única a un único tipo de enlaces pero bueno al final con ayuda de modelos matemáticos podemos analizar esta información bueno cuando yo escaneo muchas muestras al final y quiero hacer un modelo lo que voy a hacer es los datos tenerlos en forma de matrices ¿vale? normalmente la forma la forma va a ser que va a tener las muestras en filas y los diferentes valores a la diferente lógica de onda los voy a tener como como volúmenes esas van a ser las variables ¿de acuerdo? entonces si yo hago una matriz de espectro pues selecciono todo lo que sería todos estos valores obtendría el espectro eso serían las variables independientes ¿vale? si yo por ejemplo tengo un instrumento que mide desde los 834 nanómetros hasta los 2650 y capturo la información a cada nanómetro pues voy a tener 1816 valores 1816 longitudes de onda variables independientes X posibles para intentar luego correlacionarlas con una variable dependiente que puede ser por no sé el carbón orgánico del suelo por ejemplo que tengo asociado a esa muestra bueno lo importante es eso que vamos a tener en cuenta que son al final son matrices bastante grandes en este ejemplo que simplemente he puesto que tuviésemos mil muestras mil espectros pues tendríamos una matriz con 1.080.000 con un montón de células por lo tanto hasta que no tuviésemos ordenadores muy potentes sería muy difícil que nosotros pudiésemos analizar esta información bueno a partir de ahora lo que voy a hacer es usar estos esquemas para simplificar pero bueno esto sería un poco el aspecto cuando yo abro una matriz y veo bueno pues como serían los datos ordenados valores de absorbancia o de reflectancia las diferentes longitudes de onda y bueno pues el valor de la el parámetro químico que yo hubiese analizado en este caso pues si fuese el carbón orgánico pues tendría pues una columna que sería en este caso la variable dependiente y todas estas las independientes bueno cuando nosotros pretendemos hacer modelos esos modelos los hacemos de una forma que es bastante empíquia ¿vale? nosotros lo que hacemos es cogemos un conjunto de muestras que las analizamos primero por el método de referencia y luego las engeneamos y con ese conjunto de muestras intentamos obtener una ecuación que sería una función de calibración que intente relacionar ambas partes la X con la L ¿no? intentar eso pues tener algo una función que nos permita traducir esta señal complicada pero que se obtiene con mucha facilidad y la pueda traducir a lo que sería algo que a nosotros nos interesa pues tener una arcilla en carbón orgánico o lo que sea ¿de acuerdo? bueno antes de hacer los modelos normalmente a los espectros hay que hacerles algún tipo de preprocesamiento algún tipo de tratamiento bueno nosotros cuando trabajamos en torrentancia difusa el tamaño de partículas si estamos usando algún tipo de accesorio en donde introducimos la muestra y se compacta bueno podemos hacer que la altura del espectro sea no sea no sea siempre igual sea distinta entonces bueno hay algunos de los preprocesamientos que básicamente lo que pretenden simplemente anular es el efecto de la altura y simplemente quedarnos con la forma que tiene el espectro está relacionado con la composición típica ¿de acuerdo? entonces por ejemplo bueno pues algún tipo de preprocesamiento muy habitual les hace este que es prácticamente es una normalización básicamente lo que calculamos es la media del espectro lo sustraemos luego a cada valor lo dividimos por la desviación y lo que tenemos es los mismos espectros con la misma forma pero hemos eliminado digamos la altura que tiene podemos hacer otro tipo de normalizaciones en donde simplemente lo que hacemos es buscamos una línea base el punto más bajo lo llevamos a cero por ejemplo o bien el punto más bajo lo llevamos a cero y luego el punto más alto lo llevamos a un valor en estándar puede ser por ejemplo entre cero y dos de modo que lo que tenemos son espectros en donde simplemente nos estamos jalando con la forma y luego hay otros preprocesamientos que son por ejemplo las derivadas la primera y la segunda derivada que lo que buscan es acentuar la señal ¿de acuerdo? bueno también la verdad que bueno acentuamos la señal acentuamos algunos picos también estamos acentuando el ruido de modo que muchos de estos preprocesamientos pues tenemos que llevar cuidado para para eso para no incrementar el ruido que luego nos puede nos puede afectar negativamente cuando hagamos de modo bueno hemos dicho antes que vamos a usar modelos por lo tanto multivariantes un modelo univariante nuestro ejemplo pues sería en el caso de por ejemplo intentar correlacionar con carbonato buscar cuál sería la longitud de onda que mejor correlaciona con nuestra nuestra i con nuestra nuestra variable analizada podríamos hacer un correlograma entonces deberíamos que bueno por ejemplo la longitud de onda quien más se relaciona pues sería 2.530 normalmente podría usar solamente una longitud de onda para hacer un modelo y si fuese eso deberíamos que más o menos captura la tendencia pero no es no sería una herramienta sólida como para hacer estimaciones con un error que fuese aceptable pero bueno si queremos que captura más o menos de una potencia de modo que es importante que pensamos que tenemos que usar no solamente una sino varias pasamos a modelos multivariantes antes de pasar a los modelos multivariantes tenemos que pensar que los espectros tienen colinealidad ¿qué es esto de la colinealidad? bueno si yo cojo una matriz de espectros y por ejemplo comparo qué es lo que hay es lo que leo a 834 nanómetros de 831 nanómetros lo que vería es que prácticamente tengo la misma información si eso lo hago con dos longitudes de ondas adyacentes más alejadas pues a 1711 a 1712 pues veríamos que prácticamente la información es exactamente la misma si esto lo hago en otra zona de la Madrid en otro rango espectral pues veríamos que prácticamente la longitud de onda que son adyacentes nos están dando la misma información a medida que yo vaya haciendo esto muy importante con la longitud de onda que esté más separada es una de otra a otra veremos que la correlación va decreciendo ¿vale? pero sigue existiendo mucha mucha información que está repetida es colineal hay una covariación esto en los modelos multivariantes es muy negativo entonces hay que recurrir a lo que serían técnicas de producción de variables y que bueno permitísse trabajar con variables que no estén correlacionadas y bueno una de las más adecuadas es los análisis de componentes principales donde básicamente lo que estamos haciendo es buscando cuáles son las longitudes de onda en este caso que más variabilidad recojan que más correlacionadas estén entre sí y todas ellas participarían en la configuración de lo que sería una ecuación un componente principal primero que perfectamente yo luego no podría representar bueno en realidad todas las longitudes de onda van a participar pero aquellas que estén más correlacionadas entre sí van a tener valores más más altos van a tener loadings cargas más altas y eso lo voy a hacer para un componente luego lo voy a hacer para vamos a imaginar que si hubiese aquí dos mil variables y tuviésemos mil quinientas que estuviesen correlacionadas todas esas estarían principalmente formando el primer componente y luego buscaríamos cuáles son el resto de variables que sin estar correlacionadas con las primeras con las del primer componente también formarían un grupo de variables correlacionadas entre sí que explica mucha varianza y esas formarían el segundo componente y así el tercero cuarto digamos que con unos pocos componentes seríamos capaces de desplegar una gran proporción de esa matriz de espectros de hecho si hacemos esto por ejemplo cuando hacemos componentes principales de una matriz de espectros sin preprocesar pues el primer componente ya puede explicar prácticamente un 90% y entre el primero segundo y el tercero pues prácticamente estamos en un 95% de la variabilidad cuando hemos hecho derivadas como hemos acentuado la información como hemos resaltado picos de alguna manera hemos sacado una información que estaba visualmente un poco oculta pues vemos que este incremento de la variancia es más pausado más suave pero bueno al final también con pocos componentes somos capaces de explicar una gran cantidad de variación bueno además de los de los de los lo que tengo yo luego son los scores que son cómo puntúa cada variable la concentración que tendría cada variable cada muestra respecto de ese componente y eso va a ser extremadamente útil para cuando yo haga gráficos ver por ejemplo si existen patrones aquí puedo observar que por ejemplo claramente hay cuatro muestras que son muy diferentes espectralmente o no son tan visualmente tan distintas pero cuando yo hago una análisis de componentes y represento los scores lo que serían las puntuaciones lo que serían las concentraciones de cada de cada muestra pues veríamos que bueno pues efectivamente rápidamente puedo ver que existen patrones que son muestras distintas esto también lo puedo hacer cuando tengo espectros tratados con la primera derivada los resultados son distintos y bueno lo interesante es que de una matriz de espectros donde tengo una gran cantidad de información repetida pues puedo obtener una matriz nueva que sería la matriz con los scores con las puntuaciones en donde con unas simplemente unos pocos componentes yo tengo prácticamente la misma información que tengo en esta parte de ahí pero lo interesante es que lo que yo tengo aquí no está correlacionado cada una de estas puntuaciones no están correlacionadas como si hubiera ahí eso para hacer un modelo va a ser súper útil y bueno entonces cuando estamos utilizando modelos multivariantes tenemos el problema es que si las variables están autocorrelacionadas existe colinealidad pues no puedo hacer una regresión lineal simple múltiple por el efecto de la colinealidad las primeras que se hacían las primeras calibraciones que se hacían pues simplemente se usaban algunas en los objetivos de onda y si quisiéramos un paro global pues lo que hacemos es usamos como predictores por las puntuaciones las puntuaciones obtenidas por componentes principales esos serían los predictores para correlacionarlos con la variable con la variable que va a ser carbón orgánico la arcilla o lo que sea y muy parecido a lo que sería una regresión de componentes principales pues tenemos lo que es la regresión PLS en inglés parcial después donde bueno básicamente es lo mismo que tenemos aquí pero a la hora de tener los componentes se han obtenido de forma que tienen que correlacionar con con la variable dependiente bueno vamos a ver con un poco de detalle como es una regresión PLS ¿de acuerdo? ¿cómo tendríamos esa esa función de calibración relacionaría nuestros expertos con los análisis químicos y vamos a verlo con un poco de detalle para la regresión PLS que es una de las más las que más se han usado y se sigue usando bueno como decíamos hace un momento esencialmente lo que hago con una regresión de componentes principales o una regresión PLS es en vez de usar el objetivo de onda lo que uso son como predictores componentes bueno ¿qué pasa si yo uso solamente un componente? bueno si es un componente estaríamos diciendo que ese modelo es de rango 1 y diríamos que el ajuste no es demasiado bueno entonces bueno en vez de usar solamente uno pues vamos a usar dos, tres vamos a usar cuatro si usamos cuatro veríamos que el ajuste es un poco mejor ¿vale? y podríamos observar cuál es la forma que tienen esos esos componentes esos vectores PLS cómo sería la forma final del modelo ¿de acuerdo? y podríamos en este caso pues decidir pues subir incluso hasta ocho ¿no? porque bueno pues mejora la cosa a medida que vayamos incorporando más vectores PLS más componentes pero vemos que empieza a aparecer algo de ruido bueno uno podría pensar bueno y si estoy mejorando cuando uso ocho ¿qué pasa si me voy a treinta o qué pasa si me lo voy a cien? bueno pues veríamos que continuamente iríamos mejorando pero estaríamos haciendo un sobreajuste ¿eh? y esto lo podríamos detectar fácilmente cuando se acabemos los coeficientes beta del modelo en donde claramente pues nos vemos que aquí lo que estamos haciendo es introduciendo ruido que sí aparentemente bueno dan modelos muy bonitos pero eso no sirve para nada pues lo que estamos haciendo es añadir un ruido para calibrar lo que hay aquí pero eso no significa que sea algo útil para obtener un modelo con uso generalista de modo que yo lo que tengo que hacer siempre es bueno lo que si analizásemos el cómo cambia el error o cómo cambia el coeficiente de correlación veríamos siempre que yo hago una calibración y voy aumentando el rango el número de componentes pues eso va mejorando va mejorando pero a costa de incluirlo entonces lo que tenemos que hacer es buscar dónde se produce dónde se delimita lo que sería la zona de underfitting es decir donde no estamos haciendo el ajuste aún completo de lo que sería el overfitting es decir nos estamos pasando nos estamos incluyendo un ruido que sí que es útil para mejorar las muestras del modelo pero no para para un uso generalista que es lo que busco entonces para eso lo que no puedo hacer es usar nunca la calibración sino lo que necesito es una validación con la validación lo que me permite es detectar dónde se produce ese cambio dónde se produce una una no mejora y bueno pues de alguna manera yo lo que hago es seleccionar el número de componentes de una manera totalmente empírica esa selección de componentes es la que me delimita dónde estoy haciendo es un sobreajuste o un ajuste muy pobre bueno lo importante es que yo creo que deberíamos de ser conscientes de que nosotros normalmente le llamamos a eso validación pero hay que llevar cuidado porque validación tiene otras connotaciones como bueno estoy dándole validez y en realidad no es así estoy haciendo una validación pero simplemente lo que estoy haciendo es terminar de finalizar de ajustar los parámetros del modelo voy a contar esto varias veces a lo largo del seminario porque creo que es importante bueno hay dos métodos que uno es el de validación por set y el otro es el de la color validation es el más usado bueno este primero que sería básicamente pues si tuviésemos por ejemplo una matriz de muestras con 3.000 muestras además de escanear las muestras tenemos un pues como se imagina que es el carbón orgánico que hemos analizado por el método de referencia vale pues yo dividía haría una sección una selección de muestras que serían para hacer la validación por ejemplo pues un 30% pues serían 900 y con las 2.100 las usaríamos para hacer la calibración obtendríamos un modelo una función de calibración yo se la aplicaría luego a ese set de validación y pues tanto para el componente número 1 número 2 para los diferentes números iría viendo cómo cambia el error bueno veo de aquí de 1 hasta 12 va mejorando pero qué pasa si por ejemplo llego a 30 normalmente llego a valores muy altos de los resultados no mejor ni incluso puede ser que en peor pues eso yo normalmente lo que hago es de manera gráfica lo represento bueno aquí hemos puesto hasta un máximo de 100 componentes pero eso es un disparate no pasa nunca de 10 o 15 como mucho incluso no pasa de 5 si podéis trabajar con 4 mejor ir con 5 5 mejor que con 6 siempre intentaré ir a valores bajos bueno la quinta manera empírica yo decidiría cuál es el trango óptimo de acuerdo pero bueno en este caso nos daríamos cuenta que realmente lo que estamos haciendo es usar una parte para calibrar y otra parte para validar en realidad este método no es el más usado pues siempre estaríamos haciendo la crítica de decir bueno estamos haciendo una partición que probablemente no sea la más adecuada o puede ser muy ventajosa es decir no no es la más adecuada lo mejor es usar todas las muestras tanto para calibrar como para validar que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva por lo que serían los métodos de validación cruzada o en inglés cross-validation aquí todas las muestras se usan tanto para calibrar como para validar porque básicamente lo que hacemos es bueno pues vamos dejando una muestra fuera con las con las que quedan dentro de de la madrid de calibración hacemos un modelo y esa que hemos dejado fuera hacemos una estimación eso lo hacemos con la siguiente muestra con la siguiente con la siguiente con la siguiente de manera iterativa de modo que todas las muestras se usan tanto para calibrar como para validar y al final pues puedo hacer un gráfico como el de antes en el donde yo vería que la calibración siempre va el error siempre va a decrecer ¿vale? de eso hemos dicho que es algo que va a ocurrir simplemente porque estoy incrementando los componentes y cuando hago una validación en este caso es una validación cruzada pues veríamos que bueno pues el error llega un momento que ya no decrece y bueno pues en ese momento pues digamos que decidí que el rango óptimo estaría más o menos por este tema de acuerdo bueno lo importante es eso que si teníamos 3.000 muestras las 3.000 muestras han participado en la calibración y en la y en la validación pero vuelvo a insistir en realidad lo que estamos haciendo es terminar de ajustar un parámetro del modelo que es el número de componentes entonces bueno llamarle a esto validación es un poco peligroso o por lo menos hay que ser consciente de que no estamos haciendo una validación como podríamos entender cuando decimos si ese modelo está validado funciona correctamente bueno es simplemente que estamos usando una metodología para obtener el número de componentes principales ese es el rango del modelo bueno una vez que tenemos el modelo siempre es importante que inspeccionemos que es lo que hemos calibrado por ejemplo en este caso de aquí vamos a imaginar que tenemos pues una calibración para carbonatos yo uso por validación cruzada he tenido un número de componentes y veo ahí la función de calibración de ciclos los coeficientes b del modelo de la regresión que son los que al final traducen las características espectrales para tener un valor en este caso pues sería de carbonatos bueno que pasa cuando yo inspecciono por ejemplo la muestra que tiene poca cantidad de carbonatos las que estarían por la parte baja respecto de las que están por la zona alta es decir muestra que sí que tiene muchos carbonatos bueno visualmente los carbonatos es una variable bastante agradecida porque ya simplemente puedo observar que pues hay una zona allí y otra zona allí que es a los 2355 nanómetros esto sería el segundo sobretono de la dirección fundamental que tenemos a 1415 si esto para tener el segundo sobretono multiplicamos por 3 saldrían 4245 centímetros a la menos 1 esto si lo pasásemos con la formulita de antes 10 elevado a 7 partido de 4245 pues nos saldría 2355 de modo de pues es algo que tiene sentido que aparece aquí un pico que no está cuando tenemos muestras sin carbonatos apenas y tenemos aquí pues otro pico donde bueno pues aquí las muestras que tienen poco de carbonatos apenas ese pico está mostrado y aquí se me parece con más intensidad y es otro pico y también bueno pues en este caso por combinación lo más interesante no es eso además de que sí que es interesante porque son dos picos que están en la bibliografía bien referenciados lo importante es que la función de calibración el modelo cuando yo lo inspeccione pues esos dos picos aparezcan como que han sido importantes en la función de calibración esto claro si la variable de carbonatos es fácil de hacer pero por ejemplo cuando estamos con otras variables como puede ser la materia orgánica el carbono orgánico esto ya no es tan evidente y cuando inspeccionamos las funciones de calibración como solo los coeficientes del modelo pues eso no está no queda tan claro cuáles son las variables que han participado bueno en este caso en el caso de la materia orgánica normalmente lo que observamos entre muestras cuando hacemos una análisis visual lo que solemos es que los picos son más redondeados algunos picos incluso se ocultan y también lo que solemos es que la pendiente está a medida que nos acercamos a la zona del visible pues aumenta esto es lógico porque las muestras que tienen normalmente la materia orgánica pues son más oscuras absorben más radiación pero bueno simplemente he puesto esta por comparación para mostrar que no siempre es tan fácil inspeccionar una función de calibración y ver que los picos pues se pueden interpretar fácilmente pero si hay que hacerlo pues todo bien esto de alguna manera nos respalda que lo que estamos haciendo no es simplemente un ejercicio matemático sino que detrás hay un fundamento químico bueno en el caso de los carbonatos es muy evidente y normalmente pues sale muy bien pero bueno al final cuando hacemos una inspección visual ya lo podemos usar bueno voy a hablar ahora de los tipos de validación cruzada porque esto es importante sobre todo nos va a evitar muchos errores a la hora de hacer los estudios y las interpretaciones bueno cuando yo dejo una muestra fuera como estábamos mostrando antes esto sería leave one out es decir en inglés sería estamos dejando una muestra fuera cada vez yo esto podría hacer para que fuese por ejemplo que cada una de esas iteraciones o cada uno de esos segmentos pues sacase en vez de una sacase dos bueno esto normalmente dependiendo del software que estamos usando podemos especificarlo también como que sería una validación cruzada o no validación en donde lo que especificamos es con un número K es el número de segmentos o de particiones que estamos haciendo de todo el conjunto de muestras pues por ejemplo si hacemos 20 segmentos significa que lo que estamos haciendo es que cada segmento va a agrupar un 5% de las muestras si hacemos 10 segmentos pues lo que estamos haciendo es dividir en 10 partes y por lo tanto cada uno de esos segmentos contendrá un 10% de la muestra si hacemos 5 segmentos pues cada uno de esos segmentos tendrá un 20% y estos segmentos los podemos hacer de diferentes maneras o bien con bloques consecutivos si estamos haciendo 10 pues sería las primeras que estuviesen formando un 10% o bien lo podemos hacer de manera aleatoria o bien lo podemos hacer de manera con un espacio regular como si fuese esto en inglés se llama venetian como si fuese en stories o bien lo podemos hacer de manera manual bueno lo más importante es que muchas veces esos segmentos bueno a la hora de definir los segmentos no solamente lo vamos a hacer por simplemente decir voy a hacer 10 segmentos sino que tengan un sentido por ejemplo vamos a imaginar que la matriz de calibración tiene muestras que entre ellas podríamos considerarlas o que son muy similares o que incluso puede ser que sean replicas yo lo que debería hacer es intentar evitar una situación como esta de aquí donde la muestra que yo estoy dejando fuera para validar bueno por la verdad que justo aquí si tenemos dos muestras que son prácticamente iguales si estoy dejando una en la malvílica de calibración cuando yo luego valí esta muestra de aquí pues esta muestra de aquí como es lógico va a salir muy bien ¿vale? pero puede ser que sea una réplica de esta de aquí y eso en condiciones normales no va a suceder de modo que tengo que llevar mucho cuidado lo que tengo que hacer es que si tengo réplicas o tengo algún tipo de estructura es que esa estructura se mantenga a la hora de hacer los segmentos esto es fundamental ¿vale? esto es súper importante porque lo que vamos a hacer es representar un poco más la realidad si no estamos limitando las condiciones reales bueno luego vamos a tener problemas entonces bueno pues sacaríamos estas que son todas iguales todas estas que sean iguales las sacaríamos iríamos haciendo segmentos que fuesen de tal forma que todo lo que sean réplicas que fuesen parecidas quedasen fuera y fuesen todas extremadas o validadas pero que no quede una que sea igual ¿vale? porque yo en condiciones reales no voy a tener una réplica analizada yo lo que voy a querer es usar el modelo de tal forma que estime muestras pero no tendría que si tengo que analizar una muestra y enviarla al laboratorio para tener una réplica dentro del modelo nosotros no tiene ningún sentido ¿vale? entonces en este caso pues tendríamos dos y vuelvo a insistir si dejamos una réplica dentro esas condiciones no van a ser realistas ¿vale? yo esas condiciones no las voy a poder mantener cuando yo use el modelo yo siempre que haga una validación la tengo que hacer de tal forma que imite la realidad si yo hago esto los resultados van a ser pues aparentemente muy buenos pero van a ser extremadamente optimistas pero no van a ser realistas solamente tendría resultados seminales si mantuvieses las mismas condiciones y esas condiciones con un uso real no las voy a poder mantener bueno voy a intentar ilustrar esto un poco mejor también con unas muestras reales vamos a imaginar que tenemos aquí suelo que son de 10 zonas de 10 sitios distintos bueno esto es una zona caída en yesos estas son zonas distintas de la península ibérica y en total creo que son 850 muestras la que hay de pues este sitio de 10 sitios diferentes bueno vamos a imaginar que yo planteo vamos a intentar ilustrar este problema que yo comentaba de los segmentos la globalization vamos a imaginar que yo decido hacer 10 segmentos y lo hago de manera en esta parte de la izquierda lo hago de manera que sea totalmente aleatoria es decir las muestras que forman parte de uno de los segmentos que se van a validar son seleccionadas a la izquierda por ejemplo pues seleccionaríamos unas y esas pasarían como a formar parte del primer segmento de la validación bueno en la parte de la derecha lo que he hecho es mostrar qué sucedería si hacemos una una validación también usando 10 segmentos pero lo que estamos haciendo es manualmente diciéndole que oye todas las que sean de un mismo sitio las vas a poner las vas a excluir las vas a dejar juntas para que bien estén como calibración o bien estén como validación de modo que por ejemplo pues todas estas estarían ahí cuando tuviésemos que validar el primer segmento esto sería para el primer segmento para el segundo segmento pues haríamos exactamente todo bien tenemos una selección al azar de acuerdo y en este caso pues todas estas que serían en este sitio pasarían a formar parte de la reacción bueno claramente esta parte de la derecha representaría un escenario de uso que es totalmente distinto que el que representaría este caso de ahí en este caso de aquí bueno vamos a ver estos resultados y quizás viendo los resultados sea más fácil de explicar bueno si yo cuando yo hago los segmentos random ¿qué es lo que observo? bueno estos serían los resultados de estimado frente a abdecido o sea los medidos frente a estimado por NIR para un componente para 2 para 3 para 4 para 5 para 6 para 7 para 8 veríamos que podríamos sacar una serie de conclusiones ¿no? que efectivamente pues a lo mejor a partir del cuarto componente principal podríamos tener un modelo único que fuese válido para esas 10 zonas y bueno que a medida que incluso si yo me fuese hasta 9 componentes pues bueno no tendría muchos problemas podrían ser unas conclusiones que yo podría sacar de haber hecho esa validación ¿qué pasa si yo hago con esas mismas muestras la validación estamos diciendo que todas las muestras que son de un mismo sitio se quedan fuera bueno pues veríamos que un poco es lo mismo los 3 primeros componentes no son capaces de tener un buen modelo con 4 componentes la cosa va mejorando con 5 pero de pronto a partir de un cierto número de componentes observo que los resultados son muy malos bueno esto a mí ya me está informando de que esas conclusiones que yo estaba sacando antes las tengo que empezar a tomar con con cierto cuidado yo cuando estoy usando hombre tendría que plantear cómo voy a usar yo este modelo yo con la información que he sacado aquí de las conclusiones que he sacado respecto de esta parte de la parte izquierda donde yo estoy haciendo pues validando de forma que siempre que he validado hay muestras similares cuando yo estoy estimando muestras de color verde en la calibración hay muestras de color verde cuando yo estoy aquí validando muestras de color rosa en la calibración hay muestras de color rosa y bueno pues esto sucedería para las muestras de todos los sitios sin embargo cuando yo estoy aquí estimando muestras de esta zona en la calibración no hay no hay ninguna no hay ninguna muestra de ese tipo ¿vale? entonces ¿cómo voy a usar yo el modelo? si yo lo voy a usar solamente y exclusivamente en esas 10 zonas esta validación que he hecho en la izquierda sería válida pero si yo quiero usar ese modelo para estimar en una zona nueva número 11 una zona número 12 una zona número 13 podría ser que los resultados fuesen más parecidos a esto ¿por qué? porque el uso que estoy haciendo del modelo se parecería realmente a lo que he hecho en esta validación de aquí en donde las muestras que yo estoy estimando no hay ninguna dentro del modelo que sea totalmente igual o que sea de la primera zona ¿vale? entonces bueno pues es importante que esto lo tengamos en cuenta para que cuando hagamos las validaciones que simulen el uso real que yo voy a hacer del modelo si no simula el uso real pues me voy a encontrar con problemas bueno además en este caso simplemente de deducir cuál sería el mejor número de componentes principales el hacer esta comparativa ya me está alertando de que ojo ojo como 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 tengo que manejar las como tengo que hacer validaciones para que no no tener problemas porque si yo quiero tener los resultados de la izquierda pero estoy trabajando de la forma de la forma que mostramos la derecha pues voy a tener problemas o lo interesante es que si yo conozco por qué se producen esas diferencias bueno pues voy a plantear estrategias que hagan que yo pueda tener los resultados de la izquierda a pesar de que estoy trabajando de una forma como la derecha donde estoy prediciendo estimando muestras de zonas que no están incluidas en la validación bueno y esto como decía hace un momento todo esto es cuando hacemos o bien una validación por test o una validación de cross-validation todo esto es al final de entrenamiento es training es para obtener un modelo y definir el número último de componentes la verdadera validación es aquella cuando luego yo tenga un set externo independiente y aplique el modelo una vez que ya lo tengo totalmente definido el número de componentes que ya haya establecido y vea cómo funciona entonces esa sería la información que yo debería reportar para como la verdadera capacidad que tiene ese modelo para estimar de la misma manera que hemos explicado hace un momento esas muestras tienen que simular la selección que hayamos hecho de esas muestras tienen que simular un uso real vamos a intentar evitar siempre situaciones que sean poco realistas si yo esas muestras que uso de predicción bueno pues tienen algún tipo de independencia con las muestras de la calibración pues voy a tener resultados que son aparentemente buenos que luego no se van a dar en condiciones reales si no voy a mantener esas mismas condiciones bueno cuando yo luego tenga los resultados normalmente los voy a evaluar pues a través de una serie de parámetros que más o menos ojo si todos conocéis como van a ser por ejemplo pues el coeficiente de determinación el R cuadrado el R cuadrado es uno de los más usados pero ahora vamos a ver que probablemente sea uno de los peores porque tiene bastante problemas y sobre todo si estamos comparando cosas con vamos a dedicarle un poco más de tiempo a criticar entre comillas el uso del R cuadrado lo más interesante son los relacionados con lo que sería el error el error básicamente es el que más se usa es el RMS es el TUMBIN es una edición de la exactitud que tiene la precisión es el error total esperado y además lo tenemos en la misma subida si estamos trabajando en el porcentaje de carbono en esas unidades y ese error lo interesante es que se puede descomponer lo que sería el BIAS o el sesgo que es el error sistemático y lo que sería la precisión vamos a ver esto de manera gráfica que yo creo que se ve un poquito mejor estamos diciendo que ese error normalmente lo podríamos descomponer lo que sería el BIAS o el sesgo y lo que sería la precisión entonces bueno cuando nosotros vemos disparos en una diana la situación ideal sería esta de aquí donde todos los disparos están muy cerca de la diana en este caso de aquí vemos que bueno pues la persona que dispara pues dispara bastante bien porque todos los puntos están muy certitas pero a lo mejor puede ser que la escopeta de la mirilla la tiene estropeada y hace que tenga un sello y tiene lo que sería digamos un BIAS digamos una desviación sistemática en la parte de arriba lo que tendríamos serían resultados en donde las muestras están más dispersas alrededor de lo que sería el centro de la diana en este caso todas estas muestras a pesar de que están dispersas son relativamente exactas porque están cerca del centro de la diana y estas están alejadas entonces la parte de arriba representaría cuando tenemos poca precisión y tendríamos valores de SEP altos aquí tendríamos valores de SEP del estándar de error bajos en la parte de la izquierda tendríamos mucho BIAS mucho SELGO una derivación sistemática y en la parte de la derecha no tendríamos casi SELGO no tendríamos vías incluso sería interesante si yo bueno esto lo podríamos perfectamente traducir como estamos viendo el mismo esquema en predicciones en donde tenemos el carbono orgánico que hemos medido real y el estimado por NEO y estos cuatro esquemas representarían exactamente los mismos cuatro casos y bueno en este caso tendríamos cuando no tenemos un BIAS cuando no tenemos SELGO lo interesante es que si yo estoy buscando un valor medio este valor medio me serviría a pesar de que tuviese mucho mucho ruido bueno estamos criticando el R cuadrado que no era una variable habría que llevar cuidado con ella vamos a pensar que vamos a hacer un pequeño ejercicio que yo creo que es muy útil vamos a simular que estamos generando un set de 500 errores de 500 valores que tiene como con media 0 y de radiación 0-100 con distribución normal vamos a pensar que esos son unos errores que nos podríamos encontrar vamos a generar un set de muestras de 500 muestras que van desde 0 hasta 20 y a esas muestras le vamos a sumar esas muestras para simular lo que serían mediciones ruidosas bueno si yo hiciese un gráfico entre esos datos sin ruido frente a los datos con ruido pues veríamos que ese ese error que hemos incorporado cuando yo hiciese el cálculo saldría aproximadamente igual 0-5 ¿de acuerdo? bueno ¿qué pasaría si ahora en vez de hacer un set de valores que vayan de 0 a 20 esto sería un rango alto ¿qué pasa si generamos otros 500 muestras pero con un rango bajo? es decir que vayan simplemente desde 1,2 hasta 1 y hacemos exactamente el mismo ejercicio de sumarle esos errores y hacemos una representación gráfica bueno probablemente bueno podemos observar que en este caso el dato cuadrado es 0,99 es un dato muy alto y aquí el dato cuadrado es 0,17 sin embargo el error es el mismo pero las conclusiones que nosotros sacaríamos serían iguales probablemente no probablemente diríamos que cuando estuvimos bien en estas condiciones estamos sacando un resultado magnífico muy bueno y en este caso nos iríamos a casa un poco decepcionados con esta técnica diciendo que esta técnica tampoco funciona muy bien estimaciones que no son demasiado buenas pero en realidad estamos teniendo el mismo error ¿de acuerdo? Serían en ambos casos 0,5 de modo que bueno siempre conviene que todos los resultados los pongamos en contexto de la aplicación de los rangos de las variables que estemos a explorar para que no tengamos conclusiones sin tantos errores y luego también tenemos que pensar que el método con el que nosotros estamos haciendo la validación de los resultados bueno pues esos métodos también tienen un incluido si yo analizo las mismas muestras en dos momentos distintos del año en mi laboratorio pues voy a observar que los valores no son exactamente iguales bueno aquí hemos puesto un incluido un poco alto normalmente no es tan alto si estamos trabajando en buenas condiciones pero sí que siento que los valores no son exactamente iguales siempre tenemos una variación ¿vale? esa variación sería el error de reproducibilidad si lo estamos haciendo en días muy alejados ¿qué pasa? vamos a poner aquí tres supuestos vamos a imaginar que yo tengo un modelo que estima con NIR lo hace de manera perfecta y esas estimaciones las voy a las voy a evaluar con un método de referencia que también es perfecto bueno pues si ambos son perfectos pues todos los puntos saldrían respecto de la línea 1-1 la cuestión claramente es un supuesto totalmente ilógico pero irreal pero no sirve para lo que os quiero contar vamos a imaginar un supuesto número 2 el supuesto número 2 seguimos teniendo un modelo NIR que estima perfectamente ¿vale? pero el método de referencia resulta que tiene ruido si el método de referencia tiene ruido voy a observar esto de NIR pero si el método de referencia tiene mucho ruido lo que voy a observar es esto de ahí ¿de acuerdo? bueno simplemente el mensaje que quiero lanzar aquí es que parte del error que nosotros cuantificamos como estamos haciendo una estimación de cuál es la capacidad de la espectroscopia de la infracción es un error que está debido al método de referencia ¿vale? pues si fuese preciso las muestras que sean de predicción que estemos usando para estimar la capacidad del modelo podríamos hacer repeticiones analíticas ¿vale? para reducir ese error y de esa manera pues dar una evaluación más justa más honesta de cuál sería la capacidad que tiene el modelo esto es importante que lo hagáis porque bueno muchas veces nos le damos sorpresas y a veces le queremos pedir a la espectroscopía cosas que nosotros en el laboratorio con el método de referencia no estamos alcanzando bueno para hacer todos esos modelos nosotros normalmente lo que vamos a necesitar es recurrir a librerías espectrales librerías espectrales algunas de ellas por ejemplo las bases las dos luces pues están totalmente accesibles cubren buena parte de Europa con una buena densidad aproximadamente hay una venta de muestras hay un buen número de parámetros disponibles más de los espectros de un cerrojo y visible este sería un buen ejemplo de una librería a escala europea para uso general ahora lo veremos un poco más pero luego lo cierto es que al margen de Lucas bueno hay otras iniciativas que serían más bien particulares como por ejemplo esta que se hizo hace unos años cuando colaboramos con varios colegas en diferentes países aportábamos nuestras cada uno las que podíamos en nuestros estudios pero bueno muchas de ellas estaban hechas para un instrumento en concreto y a lo mejor no estaban en algún uso disponible no estaban en algún uso libre esto bueno esto va creciendo con el tiempo cada vez es más fácil que hayan librerías espectrales disponibles para todos los usuarios bueno la situación ideal sería que vamos a imaginar por ejemplo la base de datos que es una base de datos que se hizo todo en un mismo laboratorio donde todas las muestras se realizaron con la misma metodología con el mismo instrumento lo ideal sería que ese instrumento que llamamos instrumento primario fuese un instrumento que fuese fácil de clonar y que hubiéramos varios instrumentos secundarios que fuesen totalmente compatibles con ese instrumento primario pero esto la realidad es que esto bueno pues esto no es así nosotros cuando luego escaneamos algunas muestras vemos que hay diferencias o bien porque son instrumentos distintos o porque tenemos accesorios distintos o cualquier otro tipo de variable que afecta a que yo no puedo usar directamente esas prioridades entonces esto es una parte importante ahora de estudio y de desarrollo que son todo lo que serían las técnicas de transferencia y calibración para clonar equipos o bien escanear subsets de muestras en ambos instrumentos o bien escanear referencias pero básicamente lo que nos tienen que permitir es analizar cuáles son las diferencias que existen entre instrumentos entre el instrumento secundario instrumento que se llama también Slate respecto al máster para luego una vez que conozcamos cómo son esas diferencias aplicar correcciones en los espectros bueno para hacer esto pues aparentemente sencillo pero luego la realidad no es tan sencilla puede ser que no tengamos acceso a estas muestras la cosa no es tan sencilla es uno de los puntos más débiles actualmente de las petrocopias el uso de grandes librerías o la accesibilidad a grandes librerías y que sean compatibles con nuestros instrumentos claro bueno vamos a pensar que existe la estrategia ¿vale? cuando hacemos los modelos o cuando estamos trabajando con una librería bueno pues nosotros podríamos pensar que cuantas más muestras usemos para desarrollar ese modelo de manera empírica pues va a ser mejor eso sería una aproximación clásica está un poco obsoleta en suelos sería una aproximación global básicamente lo que hacemos es de una librería pretender sacar un único modelo esto en el caso de los suelos es una cosa bastante no obstruca pero sí lógica porque bueno los suelos como sabéis llamamos suelo a casi cualquier cosa material que tiene mucha mucha arcilla hay unos que tienen mucha arcilla y otros que tienen mucha vena otros tienen materia orgánica otros tienen poca materia orgánica otros tienen carbonato la composición es muy dispar pero todos los llamamos suelos a pesar de que su composición química y su tamaño de partícula son muy distantes muy diferentes entonces hay otras aproximaciones que son otras estrategias que son las las que yo llamo no globales en donde lo que hacemos es que de una librería sacamos muchos modelos posibles lo que hacemos es que hacemos subgrupos esos subgrupos pueden ser bien por simplemente geografía o por letologías o por texturas o por características espectrales podemos hacer tanto grupos como nosotros de ese claro lo importante es que luego cuando tengamos que predecir primero tendríamos que clasificar y saber cuál es el grupo que necesitamos usar para hacer la predicción y luego tenemos lo que serían las estrategias locales que serían los modelos donde básicamente lo que hacemos es un modelo distinto para la muestra que vamos a predecir si estas son las muestras de la librería y esta es la de predicción las muestras que yo quiero predecir cogeríamos la muestra número 1 la representaríamos observaríamos en el espacio espectral formado por los principales los primeros componentes principales y seleccionaríamos por ejemplo cuáles serían las muestras más similares los vecinos esto se puede hacer de diferentes maneras y solamente con esas muestras que son espectralmente similares haríamos un modelo que sería único para predecir estimar la muestra número 1 para la muestra número 2 pues haríamos exactamente lo mismo haríamos un modelo con las muestras que serían solamente las más similares para esa muestra son modelos locales claro esto los resultados de este tipo de estrategias van a influir mucho va a depender mucho de si la muestra que vamos a predecir es una muestra donde hay muchos vecinos los resultados ahí serán habitualmente buenos o es una muestra que es un poco particular donde no tenemos una elevada número de vecinos y bueno pues ahí la librería está probablemente representada pues va a ser más difícil que ahí tengamos resultados muy buenos pero normalmente los modelos locales son mucho mejores que los modelos de tipo global y luego hay otro tipo de estrategias que sobre todo están pensadas cuando queremos hacer tradiciones en sets que son locales y que son sets homogéneos sets que tienen un comportamiento eso por parecido si yo cuando las muestras las represento en el espacio espectral las proyecto y veo que están pues ocupando zonas bastante popular bastante bien representadas pues lo fácil se va a esperar y tenga buenos resultados sin embargo puede ser que como estábamos diciendo que los solos son materiales muy particulares muy variables pues es muy difícil muchas veces que yo haga una librería muy grande que me encuentre que la librería es suficientemente representativa de esas muestras locales que son donde yo voy a hacer predicciones entonces puede ser que esas muestras queden fuera o queden en posiciones donde no hay demasiado un número elevado de muestras pues ahí los resultados suelen ser pobres pues aquí tengo dos opciones una de las opciones sería decidir descartar todo lo que habría en la calibración seleccionar un conjunto de muestras de la zona local hacer un modelo exclusivamente para esa zona y predecir solamente con muestras de ese sitio claro esto es una lo que resulta van a ser como lógicamente se puede esperar son buenos pero esto es una estrategia bastante cara porque son modelos que sí son son muy precisos muy exactos pero son muy caros porque además cuando yo me vaya luego a otra zona no me sirven voy a tener que hacer lo mismo voy a tener que realizar un número elevado de muestras para hacer un modelo y predecir y esto bueno pues no es tan no es tan no es tan ideal porque estamos perdiendo la capacidad parte de la capacidad de la espectroscopía en faja escoterica y otra opción sería bueno pues analizar coger un subgrupo de muestras representativas menos muestras que en el caso en el caso anterior y analizarlas meterlas en el modelo recalibrar el modelo incluso si son pocas muestras respecto de lo que tenemos en la librería pues darle un poco más de peso desde el punto de vista estadístico por ejemplo nosotros lo podemos hacer de manera simple pues añadiendo más copias de alguna forma yo lo que voy a hacer es forzar a que el modelo tenga que calibrar mejor estas muestras que hay aquí respecto de las que son de la librería pero sí sin descartarla de la muestra de la librería y usar ese modelo para predecir el resto de las muestras bueno esto normalmente suele dar buenos resultados y es un poco más barato que la aproximación esta en donde haríamos un modelo básicamente geográficamente local básicamente lo que estamos haciendo es eso suplementar la la calibración con muestras de la zona en donde yo quiero aplicar el modelo es un poco volver a las diapositivas anteriores en donde estábamos diciendo que bueno qué sucede cuando yo aplico los modelos en zonas que no hay ninguna muestra en la librería que no tengo resultados sin embargo la parte de la izquierda mostraba que cuando había muestras de la librería del mismo color del mismo sitio los resultados eran buenos bueno pues el resultado es este lo que estamos haciendo es eso es complementar ese espacio espectral que faltaba la librería bueno esto es un poco lo mismo yo voy a contar de otra manera distinta y otros análisis importantes son bueno lo primero siempre los análisis visuales los análisis visuales son muy útiles simplemente por ejemplo para hacer un análisis de si hay ausencia presencia de algún tipo de mineral por ejemplo si hay carbonados o si hay yeso o no hay yeso en la muestra los espectros son muy característicos cuando tengamos una muestra con yeso o si el tipo de arcilla que predomina en esa muestra por ejemplo cuando tenemos muestras con cablineta se ve muy bien son espectros muy característicos esto sería simplemente un análisis visual que sería totalmente válido para hacer un mapeo y luego pues bueno además de ese tipo de análisis tenemos que pensar que muchas a veces además de alguna variable de tipo cuantitativo podemos tener variables de tipo cualitativo entonces si no tenemos análisis de tipo variable de tipo cualitativo podemos recorrer como estaba diciendo antes a lo que serían análisis de componentes principales o de clusters para simplemente saber cómo se agrupan las muestras o cómo se diferencian las muestras de manera natural y si tengo algún tipo de variable cualitativa me va a servir para hacer lo que serían análisis sin que que es así las son de soft independent modeling class lo que hacemos es modelos en donde cogemos cada clase y vemos cómo es su variabilidad para luego compararlo con la variabilidad de otro grupo y luego permitir clasificar muestras por ejemplo tenemos grupos gráficos de este tipo donde podemos representar gráficamente cómo las muestras de una zona se parecen más o se parecen menos a las de una zona u otra y esto podría ser el caso de que teníamos que usar calibraciones de un sitio a otro y hacer transferencias de calibraciones y luego a veces que serían discriminantes y serían localizar que las regiones de los espectros son las más adecuadas para segregar para discriminar clases y esto pues es extremadamente útil para cuando tenemos que hacer mapeos o clasificaciones bueno ya por último voy a comentar algunas de las más importantes algunas de las hemos comentado varias veces ese proceso que sirve para terminar de definir cómo es el modelo no deberíamos nunca interpretarlo como una verdadera validación simplemente decimos que el modelo ha sido validado el número de componentes ha sido estimado por todo validación pero no podemos decir que eso es una validación la validación es cuando luego una vez que hemos decidido el número de componentes lo aplicamos en un set externo y verificamos cuál es la capacidad del modelo otra recomendación importante siempre diseña todas las pruebas que hagas de forma que simulen el uso real que pretende dar al modelo puede ser que los resultados no sean aparentemente tan buenos pero sí que sean realistas y necesitamos que sean resultados realistas para conocer la verdadera capacidad de esto en la bibliografía vamos a encontrar cosas que están un poco bueno habría que leerlas con un poco de cautela cuando tú aplicas el modelo en condiciones reales o cuando lo testeas en condiciones similares las reales vas a rápidamente identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades y eso te va a ayudar a mejorar lo que decía en la bibliografía muchas veces vamos a encontrar estudios en donde se han hecho bien validaciones que no son realmente validaciones o bien no se han usado sets que son completamente independientes de modo que bueno la recomendación que yo os hago es que siempre leáis la bibliografía con cautela y de manera súper crítica pensar también que no todas las propiedades gráficas tienen una respuesta espectacular esto no vale para todo ni se trata de reemplazar desde el punto de vista los métodos clásicos sino desde el punto de vista de las opciones situaciones en las que se puedan complementar las técnicas clásicas con las espectrofópicas cuando analices los resultados siempre ponlos en contexto no simplemente te quedes con un valor de R cuadrado o un valor de un error como estábamos mostrando antes pues un mismo error nos puede dar valores de R cuadrado muy alto o muy bajo siempre compáralos con también con resultados con los que tú te deberías en comprobar la reproducción tienes que conocer cuál es tu método analítico qué ruido tiene si es un ruido muy alto luego no le vas a poder exigir que tus espectros tus predicciones sean muy buenas porque simplemente las vas a estar evaluando con un método muy ruidoso pero puede ser que los modelos sean muy buenos no lo he comentado pero existen otros muchos algoritmos además de la regresión PNS mi consejo es que intentes evitar todos aquellos que sean demasiada nutracia negra intentes siempre llevar la rienda de lo que estás haciendo luego hay un dicho que es el de garbage in garbage out si tú si tú metes basura en los modelos o cosas de poca calidad luego no te esperes y esto lo tienes que mantener tanto en los espectros en los instrumentos tienes que intentar usarlo de la manera más correcta posible la mejor situación por los datos analíticos y también cuando hagan los modelos y luego reflexiona cuál va a ser el uso cómo vas a usar ese modelo si tiene máscara local si tiene una gran librería reflexiona y elige la mejor estrategia porque puedes ir invirtiendo esfuerzos en puntos concretos en zonas concretas donde los resultados pueden ser muy buenos pero previamente se exige que tengas que hacer una reflexión de cómo vas a cómo vas a usar cómo vas a usar estrategia Bueno y hasta aquí Muchas muchas gracias César gracias por tu presentación creo que ha ha cubierto casi todos los aspectos básicos al menos de lo que yo conocía de mi poco conocimiento de espectroscopía y la información que has dado es mucha necesita digestión porque obviamente no todo el mundo que probablemente asista a este seminario tenga conocimientos de las técnicas estadísticas descritas en el medio en la presentación PCA todo el mundo la conoce PLS es una variante PLA pero es un poquito diferente y es un poquito más exigente a la hora de interpretarla creo que obviamente esto es una un primer paso una primera introducción a lo que son las técnicas los participantes les aconsejo que que lean mucho y mucha documentación sobre sobre estas técnicas muchos papers escritos sobre esto lo que sí que no hay es una crítica a los métodos analíticos por lo menos en la experiencia que yo veo desde el punto de vista que se presentan resultados todos queremos tener buenos resultados pero realmente los buenos resultados a veces están ocultando malas praxis como puede ser un overfitting un sobreajuste de los modelos como ha explicado César y les recomiendo tener en cuenta esto porque nos puede llevar a conclusiones erróneas en cuanto a generar modelos demasiado optimistas que no son aplicables a otras zonas muchas gracias de nuevo César no sé si Filipo quiere añadir algo en este momento si no vamos a las no solo muchas gracias por la presentación he cubriu muchos temas y creo que fue una parte muy clara de todo y están muchas preguntas en la en la chat de cuestiones de ansias entonces creo que es mejor si vamos a avisionar juntos las preguntas y respuestas muy bien voy leyendo las preguntas César Joel desde México nos dice si la restauración aplica en su programa de trabajo entiendo la restauración de suelos si la espectroscopía tiene alguna aplicabilidad en la restauración de suelos gracias por la pregunta porque es un tema que la verdad que lo he saltado un poco nosotros estamos pensando siempre en usar la espectroscopía muchas veces como simplemente una técnica de análisis para estimar por ejemplo contenido de arcilla de una manera sencilla o contenido de materia orgánica para ahorrarnos dinero pero muchas veces tenemos que pensar que estas técnicas nos pueden abrir más posibilidades y podemos usar la técnica simplemente como una herramienta de análisis que nos permita monitorizar una señal o establecer zonas por ejemplo en el caso de la restauración pues sería ideal a lo largo de un gradiente de zonas naturales sin degradar de zonas degradadas pues ver si diferentes por ejemplo tratamientos hacen que las características espectrales tiendan más a parecerse a las zonas naturales o sin degradar y bueno en ese caso pues no estaríamos pensando en estar midiendo carbón o arcilla o alguna variable concreta sino directamente usar todo el espectro para un poco intentar analizar esa evolución o esos estados de detención o sea la pregunta es muy interesante muy pertinente yo por ejemplo esta técnica la empecé a usar cuando estaba trabajando con incendios forestales y en donde bueno pues lo que hacíamos era estimar la temperatura en la que se había quemado un suelo en un incendio y previamente lo que hacíamos era quemar muestras en el laboratorio pero claro cuando luego íbamos a validar en campo se resulta que en campo no existe ningún método para estimar para estimar la temperatura a menos que hayas hecho una quema experimental y hayas puesto un termómetro entonces bueno pues este tipo de técnicas sí con un poco de imaginación por supuesto que permiten ayudar mucho a situaciones como la que está comentando de la restauración adelante con ese tipo de ideas que son muy buenas sí es una fantástica aplicación que no había pensado en ella pero efectivamente se podrían incluso construir índices de calidad en base a referencia suelo degradado o no degradado por ejemplo con análisis degenerantes o con otro tipo de técnicas sí Regia nos pregunta si estos métodos de análisis espectroscópico permiten la analítica de compuestos de sodio y mercurio en el suelo bueno yo francamente no me aventuraría hacer modelos de una escala amplia para ese tipo de variables porque probablemente los resultados no sean buenos otra cosa es que a una escala local yo tenga un vertido o algún problema de contaminación o lo que sea y pretenda ver si puedo delimitar zonas a través de alguna covariación que exista de alguna respuesta espectral alguna variable que sí que tenga respuesta espectral y que correlacione con la biodisponibilidad de algún elemento cosas de este tipo pero eso funciona a escala local con muestras que son muy similares y en el momento que te salgas un poco de ese contexto los resultados no van a ser buenos entonces bueno yo francamente yo no animaría a trabajar con con ese tipo de con ese tipo de variables a menos que sepas muy bien lo que estás haciendo y si es a través de una de la covariación con otra con otro compuesto que sí que tenga respuesta espectral y eso ya es peligroso porque ahí puedes encontrar problemas que creo que se puede referir a la detección por ejemplo de compuestos de mercurio en el suelo a partir de vibración de enlaces moleculares con el mercurio específicamente o con el sodio por ejemplo es lo que interpreto yo yo no me atrevería a decir que serían porque además las concentraciones suelen ser muy bajas entonces las señales posiblemente puedan estar mascaradas con otras cosas yo no me atrevería a a decir que este tipo de técnicas podrían servir para a ver Pedro Muñoz pregunta ¿cuál sería el número mínimo de muestras de suelos para crear un modelo de prevención con poco error? Bueno esas preguntas son un poco complicadas lo primero que preguntes es ¿cuánto es poco error? ¿dónde lo quieres aplicar? si es una zona muy heterogénea o no muy homogénea es una zona pequeña o grande claro si eso no es una zona muy grande y es una zona muy homogénea con un conjunto de muestras no muy grande podría ser que tuvieses una buena representación y eso con técnicas en las que suplementas librerías más grandes como esta última parte he contado podría ser que con pocas muestras pudieses tener resultados buenos yo he tenido resultados muy buenos incluso con ocho muestras pero no aconsejo que trabajemos con ocho muestras por debajo de veinte ya es ya es muy poco pero bueno también es que depende mucho de que cuál es el escenario ¿vale? si estamos hablando de unas pocas hectáreas estamos hablando de cientos o miles de tareas cambia mucho el significado de que es poco o mucho gracias Ricardo Noveira pregunta si van a pasar el vídeo de la presentación sí pasaremos el vídeo de la presentación compartiré un link Filipo si puedes ponerlo en el chat sí voy a ponerlo en el chat todo el registro vídeo y también las presentaciones será cargada en la página web de Glossolan está una sesión de capacitaciones se llama en inglés Development está una sesión en eso de espectroscopía voy a poner el link en el chat para todos de todas maneras en la documentación y vídeos no estarán disponibles inmediatamente yo creo que en unos días como esta el fin de esta semana o la próxima semana vamos a compartir todos muchas gracias a César por compartir en la presentación en cualquier caso tenéis mi correo electrónico o aparecerá en el material y en cualquier momento me podéis mandar un email y podemos resolver más dudas no sé si ya compartí tu correo en la chat si quieres puedes compartir tu correo en la chat sí voy a escribirlo y al mismo tiempo me gustaría informar todos y todas que Glossolan Spec Glossolan es la iniciativa de Glossolan sobre la espectroscopía tiene un material didáctico sobre la espectroscopía se llama Primer es como un material básico sobre la espectroscopía que está no está disponible en español pero estará disponible pronto ahora tenemos personas que ayudan mucho para traducción desde Chile desde Colombia y pronto tenemos una una versión en español también por este documento en inglés voy a ponerlo en la chat para ahora es en solo en inglés en otros idiomas pero pronto vamos a ponerlo también en español yo creo que espero que en dos semanas no sé pero pronto tenemos también en español y creo que sería como un documento muy importante todavía para por supuesto para los laboratorios porque es como una introducción a la espectroscopía en manera básica y todo esto es inglés pero pronto lo vamos a ver en español también no sé si están otras preguntas Luis tenemos una lista de preguntas aquí pero sobre esto específicamente creo que está contestado podemos seguir con las preguntas creo bueno tenemos una gran lista vamos a intentar ir un poco más rápido Erli Pinto nos habla ¿qué estrategia de validación cruzada se adoptaría si hay muestras similares en el dataset? creo que esto ya ha estado cubierto por César a la hora de hacer los subsets con muestras similares si quieres añadir algo rápidamente simplemente reflexiona cuando vayas a hacer la validación cuando vayas a hacer el testeo cuando vayas a hacer todas las pruebas que vayas a hacer reflexiona si se ajusta a la realidad si cuando tú apliques ese modelo lo vas a aplicar en las mismas condiciones es una reflexión tan sencilla pero es tan efectiva que es simplemente así si la respuesta es que no esa validación en realidad puede ser que te salga muy bonita pero no es útil porque si esas condiciones no las vas a poder mantener esos resultados no los vas a obtener siempre reflexiona desde esa manera si esas condiciones las vas a poder mantener sí pero si no las vas a poder mantener no Julio César Castro habla de si hay experiencias disponibles y nutrientes como fósforo disponible he puesto un paper que he encontrado que he trabajado estos días con él en el chat si hay si hay lo que pasa es que bueno César tu turno bueno efectivamente hay papers que sí que muestran que el fósforo sale bien pero hay otros muchos que también sale que el fósforo no sale tan bien bueno también hay muchos métodos para medir fósforo entonces depende qué fósforo esté midiendo qué se demuestra se esté midiendo si estás haciendo algo a escala local es más fácil que por covariación con alguna cosa o las estás pidiendo una señal que esté relacionada con el fósforo pero a lo mejor es una correlación indirecta pero no es una variable de las que sistemáticamente se informe como que sale bien pero si podemos encontrar la bibliografía casos no me sigue y se muestra que se pueden hacer predicciones Manuel Araya nos dice si las librerías tienen estandarizado cómo obtienen los espectros para un tamaño de partícula etcétera bueno no normalmente por consenso normalmente se trabaja normalmente también depende de la librería por ejemplo la base de la Torluga ahí son muestras que están secadas al aire tamizadas a 2 milímetros y es como la mayoría de la gente escanea sus muestras de infrarrojo percal entonces lo normal es encontrar siempre las muestras de esa forma en las librerías que o bien compartes o bien encuentras cuando estás con las librerías de infrarrojo medio de mi infrarrojo aquí la cosa cambia porque hay mucha gente que dice que bueno conviene hacer una molienda de la muestra y romper agregados y que no estemos trabajando con 2 milímetros sino que estemos trabajando con muestra con más tratamiento claro eso implica un trabajo que hace que no sea muy atractivo pero en algunos casos se reportan resultados muy buenos y en algunos casos también de verdad que se muestran resultados en donde trabajando con muestras escaneadas a 2 milímetros y muestras que se han molido por los resultados prácticamente son iguales entonces bueno hay mucho trabajo aún por hacer en cuanto a la hora de aclarar ciertos mitos y ciertas cosas eso enlaza con la siguiente cuestión de Carlos Patiño que dice las muestras usadas para generar el modelo han sido ya analizadas por métodos húmedos o son homogeneizadas y tratadas con la variable que me interesa evaluar para evaluar los cambios del espectro por ejemplo el fósforo contenido de fósforo ¿cuántas muestras deberían tener como mínimo? no sé si entendió la pregunta yo entiendo yo entiendo que si si las muestras que utilizas para generar el modelo tienen que son analizadas por laboratorio eso obviamente sí pero deben tener el mismo tratamiento cuando la tratas con el espectro puedes haber molido o no molido la muestra o sea el tratamiento de la muestra es diferente para analizar el espectro y la química humedad siempre lo mejor resultado siempre lo vas a tener cuando las cosas sean los más comparables posibles estoy respondiendo pero es que estoy pensando una cosa que no he contado también es importante hay mucha gente que está saltando al campo es decir tomar espectros directamente en campo para hacer predicciones directamente en campo con la muestra sin tamizar con humedad usando librerías que se han construido con muestras que están secas que están molidas o están tamizadas si tú de alguna manera encuentras una manera de trabajar en la que puedes demostrar que tú librerías antiguas hechas con muestras secadas al aire tamizadas las puedes aplicar luego a muestras que no están tamizadas en campo pues sí perfecto claro siempre que tú lo demuestres y que estés trabajando de una forma donde controles los problemas pero bueno sí normalmente cuando tú haces las analíticas los métodos los métodos de referencia los métodos químicos los vas a hacer en muestra que también está o sea que está seca y al aire excepto que sea en alguna variable o pueda ser no sé si estás con respiración y no quieres que la muestra se seque o una variable de ese tipo pero sí normalmente tanto los análisis químicos como los espectros los tomas con muestras secas al aire y tamizadas a dos milímetros sí Victoria Mancasola nos pregunta si las librerías espectroscópicas hacen referencia a una determinada profundidad en suelo no en la librería puedes incluir lo que lo que tú consideres si es una librería que estás construyendo tú si siempre convienen las librerías como tú las construyes que incluyas todos los metadatos posibles porque eso te puede ayudar después en muchos aspectos y uno de los aspectos que te puede ayudar por ejemplo es en las si tienes muestras de varios perfiles y todas las muestras que están son de un mismo perfil son muestras muy similares cuando hagan la validación por esa librería pues convendrá que todas las muestras que son de un mismo perfil estén en un mismo segmento para evitar esos resultados excesivamente optimistas José Ramón cuesta preguntas si una librería con espectros de muestras tomados en distintos modelos de equipo se puede generar de manera que los modelos capturan esas diferencias y aplicarlos esto creo que ya lo has cubierto en la presentación si tienes algo que rápidamente tenemos bastantes preguntas por atender todavía no porque gracias hay equipos que cuando trabajas con equipos distintos y intentas ver si son compatibles pues hay diferencias si son equipos del mismo de la misma marca y a lo mejor simplemente cambia algún accesorio pues son más fáciles de que sean compatibles pero pero suelen haber diferencias y bueno es una es una una corriente de investigación muy importante el ver cómo se puede hacer que las librerías que se construyen en un determinado lugar puedan ser de uso libre se puedan clonar luego instrumentos se puedan se puedan usar en múltiples instrumentos eso es una parte muy importante que no está resuelta Armando Guerrero Peña nos dice que si si quieren modelar compuestos no convencionales ¿cuál es el mínimo en vuestras para validar el múltiplo como por ejemplo acilidad climática carbono biomás etc vale ahí un poco habría que pensar en efectivamente volver a lo que estábamos contando antes y es que muchas veces los métodos de análisis la consistencia que tienen los métodos de análisis no son no es muy alta es decir cuando 12 carbono de la biomasa metodiana pues si hace una fumigación extracción la fumigación a veces no es muy efectiva luego tienes que hacer una extracción luego tienes que hacer un montón de cosas sustraer las muestras los valores de las muestras fumigadas las no fumigadas es un proceso súper laborioso es muy fácil que el ruido que tenga ese método sea un ruido muy alto porque además las muestras si se secan cuando luego vas a hacer una nueva repetición pues se ha cambiado y no vas a tener los mismos valores o sea cuando estás con un análisis de muestras de variedades que son complicadas con poca repetitividad pues como es lógico los resultados van a ser peores o tienes que ser más cuidadoso a la hora de obtener resultados número de muestras un poco como antes depende también el contexto donde vas a aplicar ese modelo vas a aplicar solamente muestras de una zona menos de 40 o 50 muestras para hacer un modelo lo real yo no me atrevería a hacer otra cosa es que hagas estrategias de complementar librerías existentes con un poquito de muestras de cada zona donde vayas a usar el modelo que es una de las estrategias bueno pues que es más eficiente al final lo que tienes es una librería no muy grande incluso la puedes empezar a usar aunque no tengas una librería brutal de grande aunque tengas unas pocas muestras ya puedes empezar a usarla en zonas de Galicia vale voy a tener que estimar muestras en una zona de Galicia me gasto un poco de dinero analizo unas cuantas muestras recalibro el modelo incluso le doy más peso a esas muestras y lo aplico a esa zona cuando luego haya una muestra de Extremadura o de Perú o lo que sea pues hago la misma operación entonces bueno he repartido los esfuerzos a medida que tú vayas usando el modelo hay estrategias hay ideas para no tener que contar con una gran librería porque muchas veces eso no es posible Nancy Kloster pregunta si tienes experiencia en la realización de interlaboratorios empleando un NIR pues sinceramente no no tengo demasiada o sea que estoy abierto a colaborar con ellos si lo deseas pero bueno sí que hay muchos estudios en donde se muestran pues eso se hace eso y en esta línea sigue preguntando si recomienda realizar los modelos de calibración utilizando muestras analizadas con un método de referencia en un único laboratorio o si utilizas resultados de métodos de referencia procedentes de distintos laboratorios si estás con un único laboratorio y es un laboratorio de estalizar o sea es un buen laboratorio pues va a ser mejor que si dentro de la librería pues tienes un 50% de muestras que se han analizado incluso con métodos que son distintos para carbón orgánico incluso que estés usando cualquier pues en algún sitio puede ser que estén aplicando un factor de corrección en X distinto porque aplica en calor o no aplica en calor la variabilidad empieza a ser importante entonces claro lo ideal es que tenga siempre lo más homogéneo posible y que luego tu método sea el método que tú utilizas correlacione bien con ese método que está en la librería Maiela y Gelber preguntan sobre equipos ¿qué inversión básica se necesitaría y que si hay una recomendación de los equipos a adquirir? pues la idea sería que todo el mundo tuviese su instrumento pero eso posiblemente no sé si es la solución más adecuada esto pensando a veces de manera de una visión un poco más más amplia bueno por no enrollarme mucho lo que uno debería hacer siempre es intentar consultar si en la universidad cercana o en algún centro de investigación cercano hay algún equipo porque muchas veces tenemos equipos cercanos y no se usan o se usan poco y a lo mejor podríamos acceder a ellos porque comprar un equipo de bancada pero bueno muchos de ellos son caros ahora hay muchos instrumentos que son muy baratos pero bueno tener verdad que cuanto más baratos sean pues muchos de ellos tampoco tienen una calidad excelente y al final pues si vas metiendo ruido por todos los lados los resultados son recientes la inversión la inversión es un poco al final bueno pues primero es intentar ver si hay algún equipo disponible cercano donde tú a lo mejor podrías incluso enviar tus muestras o ir con tus muestras y escanearlas es decir tener accesibilidad más que todo el mundo tenga un un instrumento en su laboratorio creo que igual es un poco absurdo y a lo mejor deberíamos atender a que existiesen instrumentos que estuviesen centralizados y que desen servicio a grandes áreas por un precio muy módico y la gente pudiese ir allí pudiese analizar sus muestras pudiese escanearlas incluso esos sitios estuviesen clonados por otros con otras instalaciones no hubiesen librerías grandes al final un poco la idea es eso de intentar que con unos con pocos recursos podamos llegar a muchos sitios no hacer una librería cada uno su propia librería su propio instrumento muy bien Pilar Barreiro y Xavi Pontevedra pues convergen en una pregunta serían las propiedades de los suelos que generan ruido o dificultades para tener espectros de calidad y cuáles se deberían evitar Bueno vamos a ver las variables que suelen salir con suelen salir bien entre dos millas pues todo es relacionado con materia orgánica suelen salir bastante bien porque normalmente bueno pues están altas concentraciones pues son son variables que son fáciles de medir de cuantificar también luego también un poco depende de eso de cómo es el método de referencia de bueno carbono nitrógeno pH depende el pH también hay que considerar si estamos con un rango amplio o estrecho la textura principalmente acilla y arena carbonatos carbonatos suelen salir muy bien y luego cosido de hierro depende también del cosido de hierro pero si tienes un visible pues algunos de ellos son muy muy notables amorfos de hierro y aluminio podrían salir también pues me quería decir la verdad yo como el instrumento que yo tengo no tiene rango de visible no me atrevería a darte una respuesta clara porque no no la conozco en profundidad pero podría ser no lo sé no me atrevo ahora mismo a dar una respuesta clara por ese tema Carlos Patiño pregunta ¿qué experiencia se tiene en la determinación de metales pesados o otros xenobióticos por ejemplo plagicibes? bueno lo primero es eso pero vamos a pensar que muchos de esos elementos están en concentración en muy bajas puede ser que no tengamos una respuesta espectral clara puede ser que algunos de ellos se correlacionen pues no sé con carbonatos o con arcilla lo que sí que tenemos una respuesta espectral pero en ese caso estaremos teniendo una medición indirecta una respuesta que cuando estamos en esos casos yo no no aconsejo usar porque bueno en el momento que te salgas de unos ciertos límites si esas relaciones dejan de cumplirse pues el error es catastrófico es muy alto pero bueno esto al final todo lo que he contado si nos damos cuenta es un poco si al principio he contado una parte teórica pero luego he contado una parte que es casi todo empírico si tú al final haces tus pruebas y empíricamente demuestras que puedes medir hasta cierto nivel de lomo de cobre de lo que sea pues sí perfectamente pero claro tienes que hacer demostraciones tienes que hacer experimentos que sean suficientemente valios y creíbles y que bueno siempre que sigan los pasos que yo he contado que sean experimentos en donde replicas el uso real del modelo si te salen buenos resultados adelante pero cuando estés con concentraciones muy bajas empieza a poner dudas y sobre todo también inspecciona luego esos coeficientes del modelo para ver qué es lo que hay detrás de esa correlación si es una correlación directa o indirecta o es medida por carbonato o por cadmio se podría medir la respuesta es un poco la misma va a estar a concentraciones normalmente muy bajas una dos diez ppm no sé depende un poco de pero no como respuesta espectral decir este es el pico del km no lo vamos a encontrar otra cosa es que tuviese correlación su disponibilidad o su permanencia en el perfil por alguna variable que tenga una respuesta espectral arcilla carbonato Sara comenta si recomiendas alguna librería espectral en abierto para su uso particular o recomendada bueno por ejemplo he comentado por ella tenemos una librería sal europea que es la la librería luces bueno que incluso tenemos una segunda edición o sea que es una librería bastante grande pero claro el asunto está en ver si el instrumento con el que tú vas a usar luego de un muestras es compatible con el instrumento que se creó para generar esa base de datos claro aquí está el problema de intentar acceder a o bien al mismo instrumento con el que generaron esa base de datos o bien acceder a muestras en las que puedas hacer un ejercicio de transferencia de calibraciones para que tú puedas clonar tu instrumento pero bueno si esas muestras sé que la gente puede normalmente acceder a ellas con permisos adecuados se pueden clonar los instrumentos hasta 100 puntos si la base de datos Lucas es una gran base de datos si estás a nivel europeo muy bien tenemos aún muchísimas cuestiones abiertas aquí en el chat no nos va a dar tiempo a cubrir toda tenemos ya aquí cerrando el seminario muchas gracias por vuestra atención si queréis añadir algo Filipo te dejo te cedo la palabra si quieres añadir unas palabras muchas gracias muchas gracias Luis muchas gracias por moderar el seminario yo creo que era muy importante organizar este primer seminario en español espero que podamos organizar otros sobre otros temas de la espectroscopia de suelos ya organizamos otros seminarios en español por ejemplo sobre la seguridad de la salud en el laboratorio de suelos tenemos un otro sobre sobre lavado de la cristalería del laboratorio de suelos todo eso está registrado tenemos presentaciones sobre el sitio web de Glossolam la misma página web de Capacity Development de capacitaciones entonces estamos buscando también por expertos que pueden compartir su conocencia su experiencia con otros con otros colegas con otros laboratorios de otros países de lengua que habla español de lengua española de idioma española entonces si están también otros expertos que quieres colaborar con nosotros pues de conectar conectarme con nosotros y ya ya compartí el link por las publicaciones que ahora está solo en inglés pero pronto también en español y me gustaría solo agradecer otra vez el trabajo de Luis como moderador de mi colega Ipeng por organizar el seminario y por supuesto de César Guerrero Maestre para compartir su experiencia su conocencia su conocencia y muchas gracias para todos para 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 ser aquí y para todos los participantes todo el material será compartido pronto espero la próxima semana sobre el sitio web de Glosolán y si está conectado con nosotros porque estamos tenemos muchos materiales muchas actividades sobre la análisis de suelos y por supuesto sobre la espectroscopia de suelo entonces aquí estamos esperamos trabajar juntos adelante sobre este tema está mutado Luis no sé si quieres que hable gracias con esto creo que vamos por concluido este webinario gracias a todos los participantes y esperemos que os sirva de ayuda para empezar o para prosperar en vuestras actividades en analítica de suelos por técnicas espectroscópicas muchas gracias y buena tarde gracias hasta luego gracias gracias gracias